Música Me pido que cuando yo muera no me lloren por favor Con el mariachi misterio me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Y que me sigan mariachi hasta llegar al panteón Veinte mujeres de negro al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi caja van a rodear Una lloranda tristeza ocasi de un dolor sincero Yo te si no me equivoco le están girando al dinero Cuando me están sepultando no me tengan compasión Y que el mariachi me toque muy alegre esta canción Música Yo fui de un Jorge Domínguez que les cante con amor Música En mi apisaco querido de Tlaxcalá su señor Música 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 Música